¿Quién piensa en ti? Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Se le pasaron! ¡Qué bonitas canciones! ¡Ustedes hacen los éxitos! No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay más que cien años dure ¿Quién lo pueda aguantar? Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien piensa en ti ¿Quién piensa en ti? Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es nada ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Mi amor te espera ¿Dónde estarás, cariño mío? Pero su corazón es un rostro Pero su corazón es un rostro, no He insistido tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un error Puede ser muy hermosa Pero es muy orgullosa Manila orgullosa Manila orgullosa Ronin', Ronin' Ronin' on the river Música Marín, Marín, Marín orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Marín, Marín, Marín orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Marín, Marín, Marín orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Marín, Marín, Marín orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Marín, Marín, Marín orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Marín, Marín, Marín orgullosa No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que viera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que mi hombro a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido En mis noches tristes, desiertas de sueño En loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado De que ha sido mía sin haberla amado De su alma fría, la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar ¿Quién piensa en ti? Un, dos, tres, va María Gobiado está con nosotros Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¡Se le pasaron! ¡Qué bonitas canciones! ¡Ustedes hacen los éxitos! No pierdas la esperanza En que algo debe cambiar Piensa que ya es bastante No debes sufrir más No hay que cien años dure ¿Quién lo pueda aguantar? Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 Amigos de Germán Román y amigas Gracias Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven Nunca he perdido ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? cariño mío, donde estarás noche tras noche, día a día, como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera, y te prometo que esta vez no habrá mujer, para borrar tus propias huellas en mi almohada, busco la luna y no la veo aparecer, porque sin ti la luna está, donde estarás, donde estarás cariño mío, donde estarás verano ardiente invierno frío, aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer, si no estás tú, donde estarás, donde estarás cariño mío, donde estarás noche tras noche, día a día, como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera. Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos, de sol su luz, puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Mari, Mari, Mari orgullosa, rolling, rolling, rolling on the river, todo en ella es hermoso, pero su corazón es hermoso, pero su corazón es un rotundo, no, he insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error, puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, mani, mani, mani orgullosa, rolling, 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 rolling on the river. Mani, mani orgullosa, rolling, rolling on the river, mani orgullosa, rolling on the river, Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mare, ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Rollin', rollin', rollin' on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rollin', rollin', rollin' on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rollin', rollin', rollin' on the river Mari, Mari, Mari la orgullosa Rollin', rollin', rollin' on the river Rollin', rollin' on the river Rollin', rollin' on the river No se da ni cuenta que cuando la veo, por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con perla Que viera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos Que mi hombro a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la invencidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la invencidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido Los cálidos besos que no me ha pedido Que mis noches tristes desiertas de sueño El loco deseo, me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado Que ella ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la invencidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la invencidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos, tan lejos en la invencidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos en la invencidad Que no espero nunca poderla alcanzar Tan lejos, tan lejos en la invencidad Gracias por ver el video. 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 Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo, la barba sin afeitar, desde hace tres días ya.